Tú, yo, tú y yo dos locos que en el amor Fuimos chuparrosas de flor en flor Ahora nos cobija el mismo nidal Porque yo soy sed y tu manantial Oh, no bendeciré Ese día que te encontré Mi guitarra que cantó de soledad Hoy canta de felicidad ¿Cómo no te voy a amar? Si trajiste a mi lugar Horizontes de ilusión y además tiernos motivos de llorar Tú, yo, tú y yo dos locos que en el amor Fuimos malgastando nuestro calor Ahora nos consume el mismo fogón Porque tú eres fuego y yo soy carbón ¿Cómo no bendeciré Ese día que te encontré Mi guitarra que cantó de soledad Hoy canta de felicidad? ¿Cómo no te voy a amar? Si tu amor me vino a dar Horizontes de ilusión y además tiernos motivos de llorar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.